¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la puerta del Hospital Padilla esperando el comunicado oficial, esperando que salga alguna autoridad, sea de aquí del hospital o del Ministerio de Salud, a transmitir novedades acerca del estado de salud de Sergio Dennis. Repasando, ayer se informó una leve mejoría, a pesar de que el estado seguía crítico, y lo que nos informaron esta mañana fue que durante la noche se mantuvo en las mismas condiciones, es decir, ni empeoró ni mejoró respecto de cómo estaba ayer por la noche. Y lo que tenemos también aquí son algunas fanáticas que vinieron a demostrar su apoyo a Sergio Dennis. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuéntenos, ¿usted es la primera vez que viene aquí al hospital o ya lo estuvo acompañando? Estuve acompañando varios días, sí, dándole un poco de fuerza para que salga bien en esto. ¿Usted estaba en el show? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el show, muy hermoso el show, lo vi muy bien a él, cuando subió al escenario muy bien, muy emocionado, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, y bueno, cantó tres temas nada más, él bajó, quiso tener contacto con las chicas, y al volver pasó esto. Lamentablemente pasamos un momento muy desagradable a él. Y ahora acá estamos haciéndole el aguante, como se dice, el apoyo para brindarle un poquito de fuerza. ¿Se acuerda cuáles fueron las canciones que él pudo cantar antes del accidente? No, no me recuerdo, lamentablemente. Y por ejemplo, ¿cuál es su canción favorita? Eso es varias, toda la mayoría, Dame luz, que es el que estamos poniendo acá para darle más fuerza a él. Entiendo. Señora, cuénteme, ¿tiene pensado algo? ¿Espera que mañana venga más gente por el cumpleaños? Sí, estábamos pensando acá con las chicas para ver si nos permiten tener tres los carteles, para cantarle el cumpleaños feliz, y si nos permiten tener los globos, como se corresponde, si es que nos permiten sería maravilloso, y dar más fuerza para él. Cuando usted dice, hablamos con las chicas, ¿son un grupo de amigas que se juntan para venir o se conocieron aquí? Acá nos conocimos, sí, nos conocimos, nos pasamos teléfonos para estar contactamente en contacto, y bueno, y queremos mañana brindarle este, este, el día que cumple, justo los 70 años, que él dijo ese día en el show, que faltaba poco para cumplir su cumpleaños, y lamentablemente está ahora acá internado. ¿Usted, señora, también estaba en el show? No, 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 yo no estuve, yo me enteré a las dos horas que sucede el accidente, al otro día me vine, y bueno, me di con el cuadro este, pero va a salir adelante, yo tengo fe, la fe mueve montaña. ¿Desde el martes que vino, vino todos los días? Todos los días vengo, todos los días estoy presente acá, haciendo el agosto, y mañana también, si Dios quiere, mañana que cumple año él, estaremos presente. ¿Usted me dice que...? Sí. Más corazón vamos a estar mañana, firme acá. Bien. Usted me dice que tiene fe que va a salir adelante, ¿cómo viven ustedes, el ambiente? ¿Se acompañan entre ustedes? ¿Cómo es acá el clima entre el grupo que se conocieron aquí? Nos acompañamos mutuamente, y nos damos fuerza todos. Muy bien. Así, mucha fuerza hacia arriba. Por ejemplo, ¿tiene pensado hablar con alguien pidiendo autorización para lo de mañana, o lo van a hacer aquí nomás en la vereda? Estamos pensando, preguntar justamente a usted, de acá se hace con un periodista, no sé quién es, Pablo Lallu, creo que, y nos preguntó si qué queríamos hacer, y justamente estábamos pensando qué podríamos hacer si nos permiten también, siempre respetando a la familia. No sé si... ¿Pudieron tener contacto con algún familiar? No, no, no tuvimos, no tuve la oportunidad yo de tener contacto con la familia. ¿Y usted ya había visto a Sergio Dennis en vivo antes del espectáculo del lunes? No, no tuve la oportunidad. ¿Era la primera vez que lo venías? La primera vez, y justo me regalaron la entrada, así que no, desaproveché y fui. Pudo ver. Pudo ver. Ah, bueno. ¿Usted lo había visto alguna vez en vivo? Sí, sí, yo lo vi en vivo, en el casino, cuando vino. Sí, tuve oportunidad varias veces, pero de este se me fue. No estaba enterada que llegaba Sergio Dennis y no estuviera presente ahí. Entiendo. Así que, pero sí, va a salir adelante, hay que tener fe, fe mueve montaña. Chicas, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chicos, bueno, este es entonces el testimonio de algunas de las chicas, de las señoras que están aquí acompañando a Sergio.